¿Quién es una cuenta en Paypal y quieres cargarla con dólares pero sin necesidad de inversión? Pues entonces realiza los pasos siguientes Ve a Google y escribe gocrustian.com Entras acá en el primer resultado de búsqueda Y luego desde el buscador de páginas para ganar dinero por internet Vas ahí directamente al menú que dice páginas pagando Da clic donde dice dinero a Paypal Y desde acá simplemente vas a bajar Y vas a ver una lista con más de 40 páginas para ganar dinero en Paypal Todas pagando sin ningún tipo de problema Como puedes ver acá tienes esta lista Actualmente hay 41 páginas Y a medida que vayas encontrando más páginas excelentes pagando y confiables Pues las voy a ir metiendo en este listado Si quieres saber si una página está pagando Si quieres registrarte Si quieres conocer cómo funciona lo que sea Pues simplemente ve a la página que te interese Por ejemplo te interesa Cashbit Puedes dar clic al nombre correspondiente Y acá tienes todo a mano y bien explicado Comprobante de pago por supuesto Para que sepa que la página está pagando Las principales características Acá tienes el banner para crear tu cuenta totalmente gratis Y vas a tener siempre un video tutorial explicativo Donde se explica paso a paso Cómo registrarte, cómo trabajar Configurar tu medio de pago Solicitar los pagos, etcétera Así que ya sabes Si quieres puedes ganar dinero en Paypal Sin necesidad de inversión Pues acá tienes 41 páginas Todas pagando sin ningún tipo de problemas Así que aprovecha estas plataformas Para fundear tu cuenta en Paypal Sin ningún tipo de inversión Por favor, por favor, por favor OMG